Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y vamos a esperar unos minutos en los que se incorporan los demás participantes. Buenas noches a los participantes que se van incorporando. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida Claudia, bienvenidos a los demás participantes. Gracias. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás participantes. Gracias. Muy bien, en todo eso voy compartiéndoles pantalla y me confirman si ven mi pantalla de presentación. Confirmado, es visible. Gracias, muy amable. Muy bien, muy amable. Gracias. Muy bien. Ok, muy buenas noches a los que ya se van integrando. Bueno, sean todas y todos bienvenidos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Gracias. Buenas noches. Sí se escucha, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Vamos a comenzar entonces. Ya vemos once en la sala. ¿Verdad? Así que vamos a comenzar con la clase para no perder mucho tiempo, ¿Verdad? 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 Muy bien, este. No me recuerdo si a ustedes les compartí el enlace de Zoom. Por ahí lo están pidiendo. Si alguien lo tiene en la mano. Ah, acá está. Siempre traten de tener los enlaces a la mano, ¿Verdad? Para no, para que a la hora de las, de la sesión, pues, estemos entrando justamente a tiempo. Bueno, vamos a continuar con el, la semana uno, ¿Verdad? Hoy vamos a ver, continuar siempre con la línea de conceptos básicos y en tono de trabajo de Excel. Está en la sesión dos y vamos a ver el tema navegar por Excel, ¿Ok? Lo primero que vamos a ver es el objetivo y el objetivo muy sencillo, muy, muy simple, pero a la vez nos deja, nos va a dejar mucho vocabulario que quizás tal vez no conocían y algunos métodos que tal vez no conocían. Lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Ese es el objetivo primordial de nuestra, de nuestra sesión. Y vamos a comenzar. Navegar en el, en las hojas de cálculo de Excel. El día de ayer, si se recuerdan, estuvimos hablando de la cantidad de filas y columnas que Excel tiene, ¿Sí? Recordando un poco de que Excel desde el 2016, de la versión 2016, maneja una cantidad de 16,386 columnas y un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis filas. Filas, imagínense, es una gran matriz, una gran, una cantidad exorbitante de espacio que nosotros tenemos disponible para realizar nuestras matrices, nuestras tablas, nuestras bases de datos, etcétera. También dice que afortunadamente no muchas hojas de cálculo abarcan tanto, sino que Excel es una de las más grandes. Sí, hay otros programas que se pueden comparar con Excel, pero no tienen tan grandes, tan gran dimensión en espacio, ¿Verdad? Entonces, es importante que nosotros nos sepamos movilizar a través del entorno de Excel. ¿Sí? Y esto es algo muy, muy importante porque realmente al final nosotros nos debemos a la ubicación de los datos dentro de nuestras matrices, dentro de nuestras tablas, dentro del entorno de Excel. Entonces, esta clase es para eso, para que nosotros conozcamos atajos, combinaciones de teclas que nos ayuden a movilizarnos en toda la hoja de cálculo. Permítanme un segundo. Miriam, todavía no me escucha nada. Permítanme. Muy bien, entonces, vamos a ver las formas, vamos a ver una, un par de formas de cómo se selecciona una celda. Como les decía a los grupos anteriores, se puede prestar para que ustedes digan, no, pero si eso es fácil, ¿Verdad? O sea, si es fácil lo que vamos a ver a continuación, pero más adelante usted se va a dar cuenta de que hay otros métodos, ¿Verdad? Y otros, otras palabras técnicas que debemos de, de conocer. Por ejemplo, para seleccionar una celda, una sola celda, la hacemos a través de dos formas, ¿Sí? La primera es con el mouse. Y es que solamente con darle un clic a una celda ya la estamos seleccionando. ¿Sí? Solamente con que le demos clic a una celda ya está seleccionada. Ahora bien, con el teclado lo hacemos usando las teclas de dirección que voy a, que les voy a mostrar a continuación. Las teclas de dirección, este, quiero ver si me logran ver por acá. Ah, sí, las teclas de dirección son estas cuatro, miren, ¿Sí? Estas son las de, las teclas de dirección para subir, para bajar, para ir a la izquierda y para ir a la derecha, ¿Ok? Entonces, usted pulsa la tecla y usted se mueve en el orden de esa dirección, ¿Sí? En el teclado de computadoras, a la sección donde están alojadas estas teclas, que es un pequeño bloquecito, se le conoce como teclado de dirección, ¿Sí? A eso le llaman teclado de dirección, ¿Verdad? Y este, ahí hay otras teclas como lo son, inicio, fin, pre-page, out-page, ¿Verdad? Estas están también ahí y también están otras dos o tres, pero depende del tipo de teclado que usted tenga en ese momento. Entonces, para seleccionar lo hacemos con el ratón o lo hacemos con las teclas cursoras del teclado de navegación. Muy bien. Eso es lo que estamos viendo en este momento, es un ejemplo de, un ejemplo claro de ubicación de celda. ¿Dónde está ahorita ubicada o en dos o cuál celda es la que está seleccionada en este momento? A ver. A cuatro. Correcto, a cuatro. Y lo sé, no solamente porque estoy en la columna A, en la fila cuatro, sino que porque también aquí me lo dice, miren. Bien, sí, aquí está el cuadro de nombres y si se recuerdan lo que hablamos el día de ayer, el cuadro de nombres muestra la celda en donde nosotros nos encontramos ubicados. ¿Sí? Entonces, si yo me muevo a la celda E6, entonces aquí ya no va a decir A4, va a decir E6. Perdón. Muy bien. Entonces. Recordemos eso cuando nosotros nos vamos a movilizar dentro de una hoja de cálculo. El cuadro de nombres nos va a decir en qué celda estamos ubicados. ¿Ok? Sigamos. Fíjense bien, esto también lo hablamos el día de ayer, de que para indicar la ubicación en una hoja de cálculo, Excel nos muestra los encabezados. Los encabezados los conforman letras desde la A hasta X, F, D, si se recuerdan, ¿verdad? Y luego estaban los números que son, que conforman las filas, que están del lado izquierdo, y que en estas se identifican desde el 1 hasta el 1,054,576 filas, ¿verdad? Y entonces esa, esa, esa letra y ese número me ayudan a identificar lo que es la dirección de cada celda. ¿A qué me refiero? Si yo tengo el valor de 5 dentro de una celda, yo la puedo mandar a llamar desde otra celda haciendo uso del nombre de A5. ¿Sí? A través del nombre de la celda a la que está haciendo referencia. ¿Ok? Ya vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces podemos identificar la dirección de inmediato en el cuadro de nombres que muestra la dirección actual de la celda. Que si se recuerdan, es esta, esta que está acá. Siempre va a estar debajo de la cinta de opciones. ¿Ok? Por aquí la van a ver ustedes. Ahora bien, este término se le va a hacer un tanto conocido. Saltar a una celda. Yo este proceso bien lo puedo hacer con el mouse. ¿Ok? Dando clics en diferentes lugares y ubicaciones dentro de mi hoja matriz o mi hoja de cálculo. Pero esto, este procedimiento de saltar de una, de una celda a otra se hace cuando existe, Digámoslo así, la necesidad de ubicar un dato específico. Y yo me recuerdo más o menos en qué celda está. Entonces, para hacer este procedimiento, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Primero, vamos a dar clic, dice acá, en el cuadro de nombres. ¿Sí? Luego vamos a escribir la celda a la que queremos ir. Por ejemplo, podría ser F80. Un ejemplo. ¿Sí? Y luego le damos Enter. ¿Sí? Y al darle Enter, una vez escrito F80, de donde yo esté en la hoja de cálculo, me va a mover a la nueva ubicación. ¿Sí? Ahí es donde me va a ubicar después de que yo haya dado Enter con el teclado o haber dado clic, ¿Verdad? En donde dice el cuadro de nombre. ¿Verdad? Entonces me va a mover inmediatamente. ¿Sí? ¿Ok? Ahora bien. Viene otra parte muy importante. Esto es algo así como saltar, decíamos nosotros. ¿Verdad? ¿Sí? Esto es como saltar. ¿Sí? ¿Qué es esto? Nosotros ponemos acá E9 y desde A4 me va a mover hasta E9. Miren, hasta aquí. ¿Sí? Estamos. Ahora bien. Ahora usando un cuadro de diálogo que se llama IR A, ese es otro método. Esto lo vamos a utilizar cuando tengamos demasiado datos. Por ejemplo, les decía al grupo anterior, imagínense que tuviera una tabla, una tabla o una matriz de más de mil filas hacia abajo. Y más de 20 columnas hacia la derecha. Esa es una tabla, una matriz bastante extensa. Entonces, haciendo uso del cuadro de diálogo IR A, nosotros podemos movilizarnos a través de toda la matriz. Entonces, pero aquí ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento? Fíjense bien, el procedimiento es bien sencillo. Lo primero que vamos a hacer es que obviamente con la matriz de datos extensa que tengamos, vamos a dar clic en el botón buscar y seleccionar en la pestaña inicio. Luego vamos a ubicar en el menú que aparece la opción IR A. Luego ingresamos o seleccionamos la referencia de la celda a la que deseamos movernos. Y por último, le damos clic en el botón aceptar. Si se oyó, si se oyó o no se entendió, ahorita voy a explicarlo con la ventanita. ¿Ven? Acá vamos a explicarlo con la ventanita. ¿Ven? Ahí están los cuatro pasos. En inicio me voy a buscar y seleccionar. ¿Ven? Al darle clic se va a desplegar este menú. Y en ese menú vamos a seleccionar donde está indicando el 2. IR A. ¿Sí? Luego de que hemos seleccionado IR A, se va a abrir esta ventanita llamada también IR A. Miren, aquí está. A ver. ¿Sí? Luego el tercer paso es poner la referencia. ¿Dónde va la referencia? Va aquí, miren. Y el cuarto paso es dar clic en aceptar. Si yo estoy en una celda y pongo una referencia acá y le doy a aceptar, me va a mover a la celda de la referencia que yo escribí. ¿Se entiende este procedimiento? Hasta ahorita sí. Ok, gracias. Los demás. Por acá no estoy viendo el chat. Me van a disculpar. Se entiende. También se entiende. Sí se comprende. Ok, muy bien. Ya vamos a hacer una pequeña prueba. Ok. Seguimos. Quiero terminar con la teoría. Acá vamos a finalizar con los atajos. ¿Pero qué son los atajos? Excel cuenta con una lista de atajos que nos ayudan a movilizarnos de una manera más sencilla en la hoja de cálculo. Entonces, vamos a ver 10 atajos. Yo creo que de estos 10 atajos, posiblemente la gran mayoría de usted ya los maneje. ¿Verdad? Pero posiblemente también otros de ustedes tal vez no los manejen todos. Todos. Así que vamos a ver. ¿Cuáles son esos atajos? El primero. Esta risa me va a decirlo, pero es un atajo. ¿Sí? Enter. Miren. ¿Qué hace Enter? ¿Alguien sabe? Saltar de una celda hacia otra. Pero hacia abajo, ¿Verdad? ¿Sí? O sea que si yo tengo. Tengo acá. Escribo algo. Y le doy Enter. ¿Para dónde me va? ¿Hacia dónde se va a mover la celda activa? Ahorita estoy en C4. Hacia C5. Miren. Correcto. Miren. Hacia C5. Esa es el, la función del Enter. ¿Sí? Ahora, la de, ahora si combinamos la tecla Enter con Shift. Dice que va a moverse una fila. Hacia arriba. ¿Ven? Estoy en C5. Presiono Shift y Enter. Miren. ¿Y qué pasó? Me movilizó una fila, pero hacia arriba. Ya no hacia abajo. Este para mí fue nuevo. Hace, hace quizás un par de, de años. ¿Verdad? Fue bastante nuevo. No. La verdad no, nunca, nunca había visto esta combinación. Hasta que. Eh. Recibí un curso de Excel avanzado. ¿Verdad? Eh. Y hablaban sobre este tipo de elementos. Imagínense que hasta en un curso de Excel avanzado de 20, de, perdón, de 8 horas. Uno ve cosas así y uno dice, ah, eso no lo sabía. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Tab. Miren. Tab. ¿Para qué me sirve? Si yo estoy al, obviamente a la izquierda. Y presiono Tab. Me muevo hacia la derecha. Miren. Y si a esa le pongo Shift. Shift Tab. Me mueve hacia la. Hacia la izquierda. ¿Sí? Intenten probar. Estas. Estas. Cuatro combinaciones y se van a dar cuenta. Enter para. Ir una fila hacia abajo. Y Shift Enter para ir una fila hacia arriba. Luego Tab para ir una columna a la derecha. Y Shift Tab para ir una columna a la izquierda. ¿Sí? Si alguien lo está haciendo, me confirma de que están funcionando, ¿verdad? No, no. 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 Dice Tab una columna a la derecha. Pero Shift más Tab dice celda. Sí. Correcto. Me estoy moviendo siempre en el mismo orden. Pero ya no a la izquierda. Perdón. Shift Tab es a la izquierda. ¿Sí? Correcto. Y Tab es a la derecha. Quizás ahí me confundí yo. Perdón. Sí. Ok. Gracias. Muy bien. ¿Hasta acá se han entendido estos cuatro? Sí. Ok. Sí. Excelente. Claro. Muy bien. Ahora vamos con las otras. Vamos a ver rápidamente. Inicio. Tiene la característica de que me mueve desde donde yo esté a la primera celda que esté en la columna a. ¿Sí? Imagínense que yo estoy en F15 y le doy inicio. Miren a dónde me movió. A A15. ¿Sí? Pero siempre en la misma fila. Si estoy en G4 y le doy inicio, me mueve a A4. Pero siempre en la columna A. ¿Sí? Muy bien. Pero ahora qué pasa si en lugar de solo usar inicio, ocupamos control inicio. Me voy a ir a una celda por acá y le doy control inicio. ¿Me mueve hacia dónde? Hacia la primera celda de la primera fila y de la primera columna. Miren. Esté donde yo esté. Miren. ¿Sí? Esté donde yo esté. Si yo estoy en A1000, por ejemplo. Miren. Y yo le doy control inicio, siempre me va a traer a A1. Ok. Ok. Vaya. Si hay algún, alguien tiene algún problema, ¿verdad? Este, permítanme. Correcto. Entonces, para los que no puedan ver la clase, ¿verdad? Los invito a que después de que yo ya haya subido el enlace o el video a YouTube, ustedes puedan ingresar a las clases y nos den like para saber que ustedes han ingresado a la, a la video, a la videograbación, ¿verdad? Ok. Y también para, para, para consultar alguna duda o algo, pueden ingresar a la, a la grabación. Ahora bien, ¿qué, qué, qué hace control fin? ¿Sí? Si yo estoy en A1 y le doy control fin, me lleva a la última celda que tenga información Miren, como, como la celda C4 es la única en la hoja que tiene información, me mueve hasta ahí. Pero, por ejemplo, en este ejercicio que tengo acá, vean, y me muevo para cualquier celda, en cualquier posición, y yo le doy control fin, vean, me movió a la última celda. Ah, profe, pero esa celda no tiene nada. Ah, lo que pasa es que esta celda no tiene nada ahorita. Sí, pero por proyección Excel entiende que si tenemos una columna total acá y otra columna total acá, por proyección, no proyección astral, por proyecciones, sí, entiende de que esa celda es la última que se puede ocupar de nuestra matriz. Vean, sí, mira, estamos, por eso entiende que esta celda es mi última celda a la cual yo le puedo poner información. Y usted mismo se va a dar cuenta al final que eso es verdad. Cuando terminemos la clase de hoy. Ahora, ¿Qué hacen Repesh y AdPesh? Fácil. Repesh es lo mismo que decir Page Up, o sea, una página hacia arriba. Y el otro Repesh es como decir Page Down, una página hacia abajo. Fíjense bien, en este momento yo estoy en A1 y le voy a dar Page Up, o Repesh. No puedo, porque ya estoy hasta arriba de mi hoja de cálculo. Pero si le doy Page Down, o Repesh, o perdón, ¿Cuál era? AdPesh, perdón. Sí, me voy a mover hacia abajo, vean. Miren, ahora sí me estoy moviendo hacia abajo, como una página hacia abajo. Y ahora sí puedo subir Page Up, o Repesh, miren. ¿Preguntas? Una pregunta. Día. ¿Cómo encuentran el teclado de este Repesh y Page? Vaya, lo vamos a ver así, miren. Para ustedes, el Repesh es este. Sí, y si lo tienen en inglés, tiene que decir Page Up. Y el Lot, este es para subir página. Y para bajar página, se usa AdPesh, que también en inglés lo van a encontrar como Page Down. ¿Ok? ¿Puede revisar ahí en su teclado? ¿Ok? Aquí tengo mi teclado virtual, miren, aquí está. Repesh. Y Up Page, miren. Sí. ¿Miguel ya lo encontró? Sí, ya lo encontré, gracias. Ok, excelente. ¿Los demás? Sí, y ya lo encontré. Sí, ya lo encontré, ya lo incluí el teclado, gracias. Sí, ya lo ubiqué. Ok, excelente, muy bien. Entonces, estos, como les decía, son algunos atajos. Y está el último, ¿Se recuerdan que vimos hace un momento el cuadro, el cuadro de diálogo Ir A, ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Que lo hacíamos desde inicio, buscábamos edición, selección, Ir A, y nos abría esta ventanita chiquitita. Pues, el último atajo es una combinación de teclas para abrir ese mismo control y. Voy a apagar los micrófonos porque interfieren un poco. Y de ahí siento que estoy gritando y voy a despertar a la gente de la casa. Entonces, bueno, entonces, les decía de que la última, el último atajo es abrir el cuadro de diálogo Ir A. ¿Pero cómo se abre? Si no lo hago desde aquí, sí, lo puedo hacer con la combinación control más I. Miren. Control más I. Entonces, hacemos lo mismo. Yo puedo poner A23 y le doy a aceptar y automáticamente me mueve a la nueva ubicación. Control I. Le doy E8 y le doy a aceptar y me mueve a E8. Miren. ¿Sí? Entonces, esas son las formas que nosotros tenemos para movilizarnos de una hoja electrónica a otra. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Con respecto a lo que hemos visto. Una consulta y eso estaría en el teclado de una computadora así. De escritorio. Diferente. Perdón. De escritorio. Pero en este caso, cuando es una laptop. Muy bien. Ahí cuando es una laptop, lo que nosotros tenemos que hacer es homologar. ¿Sí? Buscar, por decirlo así, las teclas que son las homólogas en ese lenguaje. Por ejemplo, puede ser. Puede suceder de que su teclado de computadora de escritorio sea así con estas teclas que yo le he mostrado. Pero posiblemente su laptop no lo tenga así. Entonces hay que saber ubicar. Por ejemplo. Por ejemplo. Para inicio tenemos a home, por ejemplo. Si usted tiene una computadora en inglés, su homóloga es home. ¿Sí? Estamos. Y la de fin. Solo la tecla fin. Es. La van a encontrar como end. Mira. ¿Sí? Entonces. Tenemos que inicio. Lo podemos hallar así. O encontrar su homólogo como home. Y fin. Lo podemos usar. Encontrar con su homólogo end. ¿Ok? Ahora. También el repash. Le decía. En mi máquina. No es repash. En mi máquina es. Page up. ¿Sí? ¿Qué significa page up? Y hace la misma función. ¿Qué hace esta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ve? Y luego acá. Out pitch. ¿Qué es? Es page down. ¿Sí? ¿Y qué hace page down? Lo mismo que out pitch. ¿Sí? ¿Sí? Entonces. Eso es lo que nos tocaría. Julio César. Homologar. De manera tal que podamos entender. ¿Verdad? Por eso a veces es importante también en estos cursos que se hable de un inglés técnico. ¿Sí? O que sepamos un poquito de inglés. Por lo menos la parte más básica. ¿Sí? Porque así nosotros podemos homologar y no nos va a costar. O no. O no tendremos que pedirle a alguien que nos ayude a entender nuestro teclado. ¿Verdad? Por ejemplo. Chief. ¿Sí? Chief en algunos, en algunas computadoras es una flecha. ¿Sí? Permítame. Es una flecha hacia arriba. ¿Sí? Eso es lo que identifica a Chief. ¿Sí? ¿Ok? Pero en otros teclados solamente la palabra Chief o ambas. Por ejemplo, Blog Mayús. Ese, ese famoso Blog Mayús. ¿Sí? Usted lo puede encontrar también como Cap Loops. ¿Sí? Apúntelo, ¿verdad? Son teclado, parte del teclado homólogo. ¿Sí? Las que sí no van a cambiar son Control. ni Alt, ni Alt. Esas no van a cambiar. ¿Sí? Ni Enter tampoco. Aunque en Enter, tal vez lo que puedan ustedes encontrar. ¿Sí? Es una, un ícono como este. Miren. Así. Y ese significa también Enter. ¿Sí? ¿Qué más? Quiero ver. Ah. Estoy explicando, estoy explicando ahí bastante de esto del teclado. También está Backspace. También está Backspace. Backspace. Que también ustedes lo pueden encontrar con una flecha señalizando hacia la izquierda. Diga, Miguel. Hola. También Enter lo puede encontrar como intro. Lo tengo yo acá. Ah. Correcto. Gracias. También podemos encontrarla, como dice con el compañero, como intro y también como entrar. Porque ya lo he visto en español también. ¿Sí? Ok. Para que ustedes tengan alguna idea de, de la homologación. Ok. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá con respecto a lo, a lo del teclado? Ninguna. Ok. Muy bien. Seguimos entonces. Recuérdense que esto se va borrando. Así que espero le vayan tomando captura. Ok. Muy bien. Bueno, vamos ahora entonces a practicar. Necesito que abran un libro de Excel. Por favor. Sí. Y vamos a, a trabajar con esta tabla. Miren. Se la voy a compartir también en el grupo de WhatsApp. Y les voy a dar unos minutitos para que le empiecen a digitar. ¿Sí? Entonces, vamos a digitar una tabla de ventas del primer semestre del año 2022. ¿Sí? Así es que abramos nuestro libro de Excel, por favor, con el que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? Y este es el ejercicio de la sesión dos. ¿Ok? Abramos Excel y empecemos a trabajar, por favor. Los que vayan finalizando la digitación, me van avisando en el chat o me van levantando la mano acá en lo que es, este, aquí en la ventana de participación. ¿Sí? Así que empecemos. Abramos el libro de Excel y empecemos a trabajar con este libro. ¿Sí? Con esta hoja, perdón. Bueno, recordarles, verdad, de que esta, esta semana la práctica va a ser así. La otra semana vamos a cambiar la metodología para las prácticas. ¿Sí? Y este, para que vayamos avanzando un poco más. ¿Ok? Así es que vamos a trabajar con vendedores, 10 vendedores y un total. Y luego tenemos las ventas de enero, de febrero, marzo, abril, mayo y junio. El primer semestre del año, ¿Verdad? Y también vamos a tener sus totales. ¿Ok? Revisemos ahí, por favor. En lo que ustedes están digitando, ¿Verdad? Y tal vez me ponen un poquito de atención. Les quiero comentar de que, eh, para el día viernes, ¿Verdad? Ya ustedes deberán de haber realizado las, los laboratorios que están en la semana uno. Son tres nada más. ¿Ok? Cada laboratorio usted los puede hacer las veces que usted quiera hasta obtener la nota superior a ocho o hasta obtener la nota que usted quiera. ¿Ok? Si usted se equivocó la primera vez, no se preocupe. Vuelva a hacer el, 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 el laboratorio, pero a conciencia. ¿Verdad? Aquí no se trata de, de que nadie lo va siguiendo. Usted va a su propio ritmo. ¿Ok? Recuerden, en la plataforma, la, ahí hay una parte de teoría y hay un video. Les recomiendo que vean los videos, ¿Verdad? Porque también ahí hay unas, eh, hay explicaciones que también complementan lo que yo les estoy mostrando acá en esta clase. ¿Ok? Lo que está allá en la plataforma es complemento. ¿Sí? Complemento de lo que estamos viendo. Por ejemplo, porque de nada me serviría explicarle lo que está en la plataforma, ¿Verdad? Con la misma información. Entonces, yo traigo información diferente, diferente en el sentido de que no es la misma que está allá. Pero sí, obviamente, resuelve las mismas interrogantes que las que están ahí en la plataforma. Y el ejercicio también trato de trabajar con los ejercicios diferentes. Creo que la última, solo creo que la última semana sí trabajamos con los ejercicios de la plataforma. ¿Ok? Pero es una excepción porque es un, es para ir cambiando las metodologías de trabajo con ustedes. ¿Verdad? ¿Verdad? Sigamos con la digitación de esta, de esta tabla, por favor. Si alguien va teniendo alguna duda, me la va haciendo por acá. ¿Verdad? Aquí recordemos, son datos numéricos. No le hemos puesto un estilo todavía a esto. ¿Ok? Solo son datos numéricos. ¿Ok? No sé si alguien tiene por ahí alguna pregunta o, o cómo va avanzando con los ejercicios. Ahí en la sala de chat me puede dejar también su comentario. ¿Ok? Hablamos 18 en la sala, ¿verdad? Y su servidor. Recuerden habilitar sus cámaras, por favor, ¿verdad? Estamos siendo monitorizados, monitoreados, perdón, por, tanto por Insafor como Inglés Corporativo. ¿Ok? Ahí los que puedan dejar abierta su cámara, se los voy a agradecer mucho. Muy bien. Los datos son bastante mediáticos, ¿verdad? No sobrepasan los dos mil dólares. Y tampoco en la parte inferior, el más, la cantidad más mínima, creo que es 821. Sí. ¿Ok? Sí, 821. Y creo que la máxima, creo, creo, creo que es la de 4 mil, 1451. Vamos a ver, la mínima y la máxima. La mínima. Veamos cuál es la, sí, la mínima creo que es esa que les decía, 821. Y la máxima es esa de 1,451. ¿Ah, no? Ah, había una. ¿Dónde está esa 53? Veamos. 1,400. 1,453. No lo veo. 1,451. Aquí está. En mayo está la mayor venta, miren. Me van confirmando ahí para saber cómo van, quiénes van ahí por febrero o por abril. Alejandro, ¿ya terminó? Por abril voy. Ok, por abril, excelente. Gracias, Alejandro. Ok, excelente. Alejandro ya terminó. ¿Wendy? ¿Me van avisando, por favor? En mayo voy. Ok, excelente. Ya casi vuelvo. Muy bien. Tenemos a dos que ya terminaron, ¿verdad? Vayamos, vamos a ir revisando bien, bien. ¿Cómo está la tabla? ¿Melvin? Sí. Sí. Muy bien. Tenemos tres que ya han finalizado. Muy bien. Tranquilos, todavía tenemos unos minutitos, ¿verdad? Esto es para que vayamos practicando acá dentro de la clase. Bueno, Doris. Excelente. Esta semana va a ser así, la de Irrifo, ¿qué metodología vamos a utilizar la próxima semana? Si yo les voy a dar los ejercicios ya con anticipación o si van a ser de otra manera. Ok. Ahí tengo unos cuantos formatos. Vamos a ver, vamos a ver, Patricia dice que ya. Ok. Muy bien. Jensi ya terminó, ¿verdad? Excelente, ¿verdad? Vaya, Lidia, no hay ningún problema. No importa si, como les digo, este, los que puedan ir trabajando acá, no hay ningún problema. Ok. Ok. Muy bien. Ya terminé la tabla. Ok, Oswaldo, gracias. Vamos a esperar un minutito más y luego comenzamos con la parte que corre, que continúa. Ok. Ya terminé también. Vaya, Lidia, excelente. Uno más y seguimos. Ya terminé la tabla. Ok, de León. Ya terminé la tabla. ¿Quién fue el otro? Después de León, ¿quién fue? Julio. Ah, ok, Julio, está bien. Muy bien. Vamos entonces rápidamente a explicar, ¿verdad? Cómo vamos a trabajar con esta tablita que vemos acá. Y Miriam, por ahí ya Miriam ya nos, ya nos escribió, ¿verdad? De que ya avanzó. Excelente. Ok, muy bien. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Les voy a explicar, ¿verdad? Lo que vamos a hacer con esta, este ejercicio. Nos vamos a ir adentrando un poquito desde ya, ¿verdad? Con lo que sería, lo que serían fórmulas y funciones. Entonces, solamente vamos a ver una, una función ahora, porque las tenemos que ver más adelante, como más completa. Entonces, vamos a ver una función y el, ¿cómo se llama? Y vamos a usar fórmulas para, para hacer o encontrar, mejor dicho, la suma de estos elementos que tenemos a continuación. Lo que vamos a hacer en este caso es sumar por vendedor las ventas entre enero y junio, ¿sí? Y cómo se hacen las, la sumatoria entre enero y julio, perdón, y junio, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Video clases, sesión, dos. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿Vean? Vamos a, a venir acá y nos vamos a posicionar debajo del total. ¿Quién me escribió? Ah, Byron, listo. Gracias. Ok. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a sumar a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de cada vendedor, ¿sí? Esto creo que además de alguno de ustedes, no la mayoría, ya sabe cómo se realiza. Vamos a comenzar colocando el signo igual. O también se puede hacer iniciando con el signo más. Esto es nuevo, miren. Ok, entonces, ¿Dónde está la venta de enero del vendedor 1? ¿En qué celda está? A ver. C5. C5. Correcto. Entonces ponemos C5, miren. Luego ponemos el operador más. Y ahora todos los demás que competen a esa misma fila, miren. De febrero, D5 más E5 más F5 más G5 más H5, miren. Y le doy enter. Y acá obtengo la suma de estos. Ok. Lo voy a hacer con la segunda. Ahora con el signo igual. Lo mismo, miren. C, pero ya no es C5, sino que ahora es C6. C6 más D6 más E6 más F6 más G6 más H6. Y le doy enter, miren. Para la tarea usted va a terminar de llenar estos, estas celdas con esa fórmula. Ok. ¿Sí? ¿Se entendió lo que van a hacer en esta parte? Sí, se comprende. Ok. Vamos con la sumatoria de los totales por mes de todos los vendedores. Aquí vamos a usar una función. Igual que en la fórmula, vamos a iniciar con el signo igual. O también con el signo más. No hay ningún problema. Bien, ven. Pongo igual y voy a escribir la palabra suma. Ojo. Suma, no sumar. No termina con R. La palabra es suma, miren. Y abrimos un paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que va a ir dentro del paréntesis? Necesitamos dos argumentos. Es decir, el rango de celdas que se van a sumar. Quiero sumar todo enero. ¿Cómo voy a...? ¿Qué es lo que voy a poner dentro del paréntesis? El rango que conforma a enero. ¿Y cuál es ese rango? ¿Me ayudan? C5 hasta... C5. Ajá. Hola, mi amor. Oh, muy linda. Desde C5. Hasta C14. Ah, y para poner hasta, ¿qué signo tengo que ocupar? Dos puntos. Correcto. Entonces, pongo dos puntos. Y luego, en lugar de C5, pongo C14. Mira. Cierro paréntesis. Y le doy Enter. Mira. Y ahora ya tengo... Más adelante voy a volver a explicar la función suma. No se preocupe. ¿Ok? Ahora bien. ¿Cómo sería para sumar febrero? ¿Quién me dice cómo sería la función? Veamos. Igual suma y el rango de 5, 2 puntos, de 14. Muy bien. Excelente. Pero vean. ¿Me dijo B o D? D. ¿De dedo? De dedo. Ah, es que le escuché B de... B de bebo. Ok. Entonces, hoy sí, miren. ¿Vean? Y le damos Enter. ¿Ok? Para que ustedes puedan hacer esta práctica. ¿Sí? Le voy a colocar. Voy a invocar mi herramienta recorte. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vean. Le voy a recortar esta parte. Para que ustedes vean cómo se sumó. ¿Sí? Sí, sería de 9 a 10, ¿verdad? Esto es para sumar por vendedor. Miren. Ahí está la fórmula. ¿Sí? Y ahora, acá, para que vean. Sí, este, Julio César tiene pregunta. Sí, una consulta. Y en este caso de la suma del total de los vendedores, como se está sacando el total de cada vendedor, no se puede hacer así, así como se hizo en el caso del mes de enero. Sí, por eso, es que estamos, estamos viendo las dos formas, tanto la suma mediante una fórmula, que es lo que estamos viendo en el lado de la columna total, acá en i, y acá estamos usando lo que es una función. Se puede en ambas, no hay ningún problema, pero estamos practicando hacer fórmulas de aquel lado y aquí funciones. ¿Ok? Ok. Muy bien. Gracias. Ahí les dejé cómo lo van a completar. Vale, fíjense bien, al final de que ustedes ya lo han completado, les va a quedar algo así, miren, ¿sí? Estamos. Y aquí vamos a tener que obtener también la autosuma, ¿sí? Esto les tiene que quedar así como lo ven a continuación, ¿ok? Sí, les voy a compartir la pantalla. Este es el ejercicio, ¿ok? Así les tiene que quedar, ¿sí? Así como se lo he mandado ahí. Ahora, la tarea. Ahora, a ese ejercicio, en otra pestaña, le van a agregar esto, miren, el porcentaje de venta del empleado, ¿sí? Quizá me voy a tardar un minutito en explicarlo rápidamente. Tengo tres, ok, perdón, tengo cinco. ¿Qué es lo que necesito? A la tabla anterior, que es esta, que ustedes van a terminar finamente, ¿verdad? Poniéndole las fórmulas y la función que les explicaba. La van a copiar, control C, y la van a pegar en otra hoja, ¿sí? Pero le van a añadir esta columna, miren, ¿sí? Esta columna que está acá, porcentual o porciento de venta. ¿Qué es lo que quiero que aparezca acá? Ahora, quiero que calculen el porcentaje del total, o sea, de lo que vendió cada vendedor, sobre el total de lo que vendieron los 10 vendedores. Es una regla de tres las que van a hacer, pero se la voy a explicar bien fácil, ¿ok? Para que entiendan cómo se obtiene el porcentaje, se recuerdan que este es el total, ¿verdad? Lo voy a marcar con amarillo. Ese es el total de qué? De la venta de los 10 vendedores de los seis meses que lleva el año, ¿sí? Entonces, este monto es como decir la suma de todas las ventas, miren. ¿Sí? Vale, este es el total de todo lo vendido entre enero del vendedor 1 hasta junio del vendedor 10. O sea, todas estas, ¿ven? ¿Sí? Vaya, una vez entendido que este es el total de la suma de todo esto, van a hacer esta operación, miren. Y se las enseño desde ya porque más adelante la vamos a ocupar mucho, ¿ok? Pónganme mucha atención acá, ¿sí? Lo primero, vamos a escribir el signo igual, miren. Y lo que vamos a hacer es dividir el total de lo vendido por cada vendedor entre el total vendido por los 10 vendedores, que es este monto que está acá. ¿Sí? O sea, la fórmula va a ser I5 entre I15. Y le vamos a dar enter, miren. Tal vez a usted, la primera vez que lo haga, le van a aparecer números como este, miren. ¿Sí? Esto le va a aparecer a usted. Pero para convertir ese número en porcentaje, solamente le tiene que dar clic acá, ¿vea? Mira. ¿Se fijaron? ¿Sí? Sí. Ok. Lo voy a hacer una segunda vez con el que sigue. Acá. ¿Sí? Igual. Este valor. Entre. El total de todo lo vendido por los seis meses, por los 10 empleados. Y enter, miren. Como esta celda ya tenía en el. Para que eviten eso, eso de los signos, de los decimales, les recomiendo que hagan esto, miren. Seleccionen todo y pulsen en esta tecla, miren. Así cuando les dé, les vaya a dar el signo de decimal o la respuesta en decimal, automáticamente le aparezca el signo de porcentual. Ok. Esto al final me tiene que sumar 100%. ¿Sí? Ok. Esto les tiene que sumar a ustedes al final el 100%. Miren. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, ustedes van a hacer esto y aquí les voy a poner la fórmula también para que ustedes vean que no soy, no, no. La idea aquí no es quebrármelos ni nada por el estilo, como diría alguien por ahí, ¿verdad? Sino que la idea es que ustedes comprendan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Es este valor del total entre el valor de abajo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Para que ustedes lo, lo vayan entendiendo, se lo voy a poner así acá como, como con una flechita. ¿Ok? Así se lo voy a colocar. Ay, creo que no. Ah, bueno. Sí, creo que eso se va a ver. Veamos. Copiar. Vean. Ahí está. Sí. Muy bien, entonces, diga, eh, ¿Quién escribió? ¿Listo? ¿Brian ya lo hizo? Sí, ya lo hice. ¿Le funcionó todo? ¿Le funcionó bien? Sí, sí, al final me da el 100% y, y sí, me da 10%, 11%, 10%, enteros. Ok, esta también se la voy a, esta captura se la voy a colocar también ahí en la, en lo que es el, el, este sería la tarea sesión 2. ¿Sí? Pero, también Melvin ya lo hizo, ¿Verdad? Para que vean ahorita, esta semana bien, bien relajada, usted trate de hacer los ejercicios en, conmigo en la clase y no va a tener mucho trabajo después del día de hoy, ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, de mi parte no. Ok, gracias. Los demás. Si tienen alguna duda, igual acuérdense que me la pueden dejar ahí en el grupo de WhatsApp. Yo trato la manera de irles contestando lo más pronto posible, ¿Verdad? Así es que, si no hay más preguntas, nos quedamos hasta acá y nos estaríamos viendo el día de mañana, ¿Ok? Así es que, les agradezco mucho la atención prestada. Pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.